Para muchas personas su casa es la parte más privada de sus vidas Y siendo sinceros, pocas veces abre sus puertas para otras personas Para nosotros siempre ha sido un espacio para compartir con ustedes Pero seamos sinceros, nunca hemos compartido todo sobre esta casa ¡Bienvenidos a nuestro House Tools! En nuestra casa nos recibe un gran jardín Cuando vinimos la primera vez a verla, eso fue algo que nos mega enamoró Como que dijimos, wow, tiene una entrada como bonita, ya saben De película así, con un jardín al frente Hablando del jardín, si tú eres ruler desde hace varios años Sabrás que a esta casa nos mudamos hace dos años Y cuando recién nos cambiamos, plantamos absolutamente todo lo que ven en este jardín Así es que la diferencia es irreal Vino un paisajista e hizo todo esto junto con Diego Y lo diseñaron, y tú lo has cuidado mucho Así que... Y ese es el resultado que ahora tenemos Hemos invertido mucho tiempo, muchas ganas También hay un espacio muy especial Que también es dedicado a las plantas Que es este, donde están todos los cactus Y esa es la zona de mi amado Jorge Anzal Yo la cuido, Diego la rega cuando rega el jardín Entonces como la cuidas Con mucho amor Tienes que ser sincero, a veces sí me gusta regar los cactus Había solamente un cactus que era el más grande de todos Todo lo demás lo plantamos nosotros Y ahora ya ni siquiera caben los cactus Teníamos uno nada más pegado a la pared Pero ahora el cactus es más alto que la casa completa Nosotros antes decíamos que esto solamente iba a ser un espacio Donde podíamos compartir con nuestros amigos en una fogata Y se ha convertido en un espacio para todos los días Literalmente hay días que amanecemos Y nos salimos aquí a contemplar el jardín A pensar en los videos que vamos a grabar A planear los viajes que tanto nos gustan O simplemente a tirar la hueva y abrir nuestro celular Y poder ver lo que tanto nos dicen ustedes Atrás de nosotros hay un cuadro que ya hay que cambiar ese cuadro Por favor, porque lo hicimos en un video Lo que amo de este cuadro es que igual y mucha gente no sabe Pero la silueta que se ve al centro es la silueta de Jorge Y eso como que tiene una representación chida que nuestra casa Lo primero que veas de arte sea tu culillo Sí, el amarillo es el grandote que se veis De este lado tenemos un comedor que disfrutamos mucho Porque ¿qué hacemos aquí? ¿Desayunar? La verdad Normalmente desayunamos aquí afuera Echar la hueva y desayunar Y como el árbol ya está súper crecido Ya no llega el sol dorísimo Ya puedes tener sombrita y entonces ya no te quema No les hemos hablado de ese asador Y este asador nunca lo hemos usado Esto debería de girar para levantar esta rejilla Y poder asar las cosas Pero esto está atorado Necesitamos que venga un herrero Y pues la decir ya, ¿verdad? Y las pocas veces que hemos estado aquí, ¿no? Viajamos mucho Hoy abrí la puerta principal Pero normalmente esa puerta principal siempre está cerrada Y entramos por donde Por aquí entramos normalmente Pues vénganse por aquí El área de las juntas favoritas de Jorge Más allá de grabar Pues nos la pasamos en juntas Y no tenemos un lugar específico Porque no hemos querido tener un lugar específico Deberíamos de tenerlo Deberíamos de tener como una piscina o algo así Ya sé Pero por lo mientras Cada quien tiene como su espacio Donde cada quien se siente Cómodo Cómodo, por ejemplo Juntos allá afuera en el comedor Pero aquí a mí me gusta trabajar a mí Porque siento que es como un espacio Donde no me distrae Está chiquito También esta área la hemos utilizado Para otras cosas Esos espejos han sido testigos De ensayos De creación de coreografías Y de muchas cosas Atrás hay una frase Muy importante Pero tiene una historia Aquí no decía Break the rules Aquí decía Enjoy the game Y enjoy the game Es el Eslogan O algo que repiten mucho Unos compañeros creadores de contenido Que se llaman los polinesios La verdad es que queríamos hacerlo Como un eslogan del canal Pero lo hablamos con las polinesias Y caímos en cuenta Que ellas ya estaban trabajando Sobre la misma idea Nosotros decidimos mandar a hacer Este que dice Break the rules Que ojo También es una frase Que nos identifica Incluso mucho más Claro Porque después nos dimos cuenta Que en realidad Lo que nos identifica Es más romper las reglas Obvio Y el letrero pasado Se los mandamos A la oficina De los polinesios Pero para nosotros Una frase muy importante Es break the rules Porque Aquí seguir las reglas Al 100% Bienvenidos al lugar En donde más tiempo Pasamos seguramente Durante todos los días Aquí en la casa Esta es la sala Y es un lugar Donde normalmente Nos venimos A ver la televisión A comer Estar con los perros Como que siempre Terminamos el día aquí Enfrente de nosotros Tenemos la televisión Que es como si fuera Un cuadro Luego detrás de nosotros Esta el comedor Donde normalmente Comemos con toda La gente que viene Nosotros también Comemos todos los días En este momento Les quiero proponer algo Que les parece Si remodelamos Esta casa Y hacemos un nuevo House tour Desde que nos fuimos A Japón Diego y yo Platicamos y dijimos Necesitamos que nuestra casa Nuestros seguidores La vean de una manera Distinta Cuando regresemos de Japón Pero decidimos hacer esto Como para despedirnos Del lugar Y que ustedes lo vieran Yo sé que Es una noticia Que se las estoy soltando Así de repente Porque ni siquiera Vamos a la mitad De la casa Pero es algo Que nosotros hemos construido Y queremos cambiarlo Un poco No significa que vamos A tirar paredes Ni nada Solamente algo De decoración Pintura Entonces se reciben propuestas Este es un espacio Hermoso Que nos gusta Pero necesito un cambio Que le hacemos Hay algo Que no les hemos enseñado Porque es casi nuevo En esta casa Cuando lo compramos En diciembre Pero nos llegó Como por febrero Si Tardó mucho tiempo En llegar Y si se fijan Es una luna Que tiene un increíble astronauta En la parte de arriba Volando Entiendo que va a ser Casi imposible No alcanzar a ver el hilo Pero aquí hay un hilo Pero está increíble Es una luna De mármol negro Y es algo Que nos representa Muy cañón Porque al final Llegar a la luna O ser un astronauta Es algo que seguramente Alguien tenía en sus sueños Y ahora En esta vida Lo pueden lograr Y nosotros siempre Cumplimos nuestros sueños Y logramos cosas chingadas Vengan de este lado Esta área Nunca hemos hablado de ella Porque en realidad Casi no la usábamos Ahí ya está Eco aquí Eco 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 Lo recordaron por momentos Con Jorge Ansaldo Rompiendo esta pared O Diego dándole de madrazos A este muro Yo sé que les habíamos prometido Diego y yo Hacerles un recorrido Por el sótano No hemos tenido tiempo Hemos viajado demasiado Para remodelar ese sótano Siento que tenemos Que tener un tiempo Para poder decidirlo Juntos como decidimos Toda esta casa De hecho Ya puedes entrar al sótano Ya hay algunas cosas Yo subo algunas cosas A mi Instagram Revelaste algo muy importante De ese espejo Ya todo el mundo lo sabía Igual ya no digas nada Si este lugar era secreto Nosotros queríamos hacer Que también siguiera siendo secreto Para muchas personas Entonces ¿Nadie sabe que atrás de esto? No, no, no les ve No manches Hablemos del mueble amarillo Que tiene encima El cuadro que nos dio Jime Ponchi y familia Combina perfecto ¿A poco no? Lo encontramos En un bazar de muebles Muy chido Acá en la Ciudad de México Y a Jorge le encantó Y este mueble Lo utilizamos Para guardar diferentes cosas Nos queda Esa puerta Y esa puerta ¿Cuál quieren que abra primero? ¿Derecha o izquierda? Este... Ay, derecha o izquierda ¿Este lugar cuál es? Izquierda Ah, gracias Izquierda Bienvenidos a la habitación De los gatos ¿Por qué le decimos De los gatos? Porque hemos puesto Algunas piezas De Rip and Deep Que hemos podido comprar Es un espacio Como multiusos ¿No? Puedes ver la televisión Pero también puedes dormir Puedes tomar un café Tener juntas Lo que sea Cruzando el ventanal Tenemos esta área abierta Que además de ser Una área para tomar el sol O descansar Es nuestro gimnasio personal La verdad sí Aquí está rico Para crear O también cosas problemas Cosas duras personales Las hemos venido a platicar Desde la primera vez Que vimos esta casa Sabíamos que este lugar Iba a ser especial Y lo queríamos transformar Para que ustedes Lo vieran Y grabáramos cosas aquí Pero nunca nos ha dado Tanto ese feeling Hemos grabado poquitas cosas Pero está padre Que esté aquí Como que inspira siempre Que venimos y vemos el logo Y así empezamos a pensar Cosas cool Este lugar me gusta mucho Nosotros no planeamos Tener estas plantas Esta es la enredadera Que viene de la casa De atrás del vecino Y se ha ido metiendo Y vean como ya está Detrás del neón Y todo Este es un gran espacio Que de verdad Amamos estar aquí ¿Estás de acuerdo? Espérate No enseñamos algo cool ¿Qué? Nuestras fotos de la portada Regresamos al cuarto de los gatos Y aquí tenemos fotos Cuando hicimos portada Comprada hombre Y nos dieron estas fotos de regalo Y están muy, muy buenas Pero no les hemos encontrado lugar Son demasiado grandes Comenten ahí Donde les gustaría ver estas fotos Bueno, una de esas Una de estas las regalamos Comenten acá abajo Ideas por favor Para ver que hacemos Con estas fotos Esta habitación tiene una pared Que está destinada Como a hacer closet Todo esto es un closet Donde guardamos Muchísimas cosas Pero la última puerta Es la más especial Del closet Porque aquí guardamos Juguetes Ario y a mí nos gustan mucho Los juegos de mesa Y cuando vienen amigos O así A veces está bueno sacar cartas Juegos de mesa Algún turita Algo así Pero además le hemos agregado Cosas como esta A ver Te voy a enseñar Estos justamente son el look De unos Kid Choice Awards Del 2021 Vean esto Es espectacular Miren aquí tengo a Jorge y Panela Acá tengo a otro Jorge Miren nos han regalado estos Y está el merchandising que hemos vendido En algunos eventos que hemos hecho Producido Por ejemplo ¿Te acuerdas del osito de Rulés? De Charly La fábrica de chocolate La etiqueta me encanta Este etiqueta es buenísimo Y también está la ardilla que comía De Ah aquí también hay una ardilla Si ustedes fueron a Charly La fábrica de chocolate El musical de Broadway Que trajimos a México Pudieron haber comprado Estas ardillas que las vendían ahí O el oso Rulés Tenemos diferentes unos El juego uno El de Mattel Miren aquí Esta es una versión especial Del juego uno Un uno gigante Cuando esté viejito Y no vea tan bien Vamos a jugar con este uno Les debíamos un cuarto Y es este El baño Tampoco creen que es tan grande Pero es un lugar especial Porque uno viene a pensar aquí Cuando está en la parte de abajo Y necesitas pasar al trabajo Este baño es completo Entonces tiene regadera detrás Cambiamos por un espejo Con luz detrás Hicimos una decoración Con plantas Y con partes de cuerpo Que son como floreos Me gusta Me gusta mucho esa área Y cambiamos la ventana de allá Porque se veía horrible Y no se veía el jardín Pusimos unas piedras de río ahí Como para darle un toque moderno Y la luz que le pone el espejo encima Se ve buenísimo Esa vela de mitad de cara Combina con todo lo que tenemos Allá arriba con las plantas Y creo que lo más chido de esto Es el papel tapiz que pusimos Y esta cosa que decía Biju Y es increíble porque te ves en el espejo Y lo que dice es Biju O sea, sé tú Bienvenidos a nuestra cocina Esta cocina no ha cambiado mucho Desde que nos mudamos Nosotros obviamente la remodelamos Para mudarnos a esta casa Pero en estos dos años y medio Lo único que sí cambiamos Es que no teníamos un refrigerador Que como cubriera Todo el área que iba para un refrigerador Y ahora tenemos uno de dos plazas Todavía no lo acabo de pagar Pero mira, tenemos uno de dos plazas Tenemos de este lado una... ¿Cómo se llama esto? Lava atrás Pero no se usa mucho Porque normalmente se lavan los trastes allá A mano Porque estas cosas nada más como que enjuagan ¿No? Sigue vivo el huerto La verdad es que le echamos muy poquitas ganas al huerto Y sí hemos comido cosas de ahí Pero la verdad pocas veces Pero se ve chido a través de la ventana Que tengamos cositas Mira, sigue vivo la planta de té de limón Romero para los gin tonics Esto que es para el pozole Pero no me acuerdo cómo se llama Cilantro Y menta Y ya Todo lo demás Se ha muerto Aquí está la cena Ustedes ya la conocían Pero se las muestro para los que son nuevos en el canal Si no se han suscrito Si no se han suscrito Aquí están como todas las salsas Tenemos de todas las salsas Acá hay un bowl con dulces Porque siempre a los invitados Nos gusta recluirlos con dulces Siempre hay alguien que se lo antoja con dulces Y mira, aquí hay muchos Y el cuarto que nunca hubiéramos enseñado Pero pues de eso se trata De enseñar todo El cuarto de los tiliches Y de la lavadora secadora Que está descommodo Pero mira Aquí están los detergentes Hay algunas cajas de regalos Que nos han traído Acá hay una buena dotación de chelas Bueno, este cuarto es de esas cosas De cosas que se van acumulando Pero de la casa No de lules De la casa El momento esperado por todos Nuestra habitación Subes las escaleras de la casa Y encuentras esta puerta Vengan a nuestra habitación Este es nuestro cuarto o recámara Aquí es donde dormimos nosotros Y sé que lo habían visto seguramente En algunos otros videos Ya hemos puesto algunas imágenes Pero no los habíamos traído nunca A contarles dónde dormimos Y es que además de que no lo habíamos mostrado Porque no queríamos que se dieran cuenta De que dormíamos en una sola habitación Nos dimos cuenta hace un par de meses Que tampoco lo habíamos remodelado Es decir, desde que nos cambiamos hace más de dos años Este fue uno de los cuartos Que casi no le hicimos nada Caímos en cuenta de que al final Al no poder compartir nosotros nuestra relación Ni siquiera le poníamos atención A remodelar un lugar tan importante Como es nuestro cuarto Como se los dije ahí abajo En la sala tenemos ganas de remodelar Sobre todo este espacio Porque como lo dijo Diego No le hemos hecho nada Muéstrales por encimita Porque les prometo Que cuando terminemos la remodelación De esta parte de la casa Que incluso es todo el segundo piso Se los vamos a volver a enseñar Si, con un room tour Y ahí si abrimos cajón por cajón Y que guarda cada quien Y todas esas cosas No estoy seguro de eso Aquí hay un espejo Que es igual desde ahí abajo Este es igualito Y aquí nos vemos Cuerpo completo La cámara está enfrente Lo primero que hay en la segunda área De la recámara Es el baño Y pues el baño Está medio sucio Igual en mi pensimita Ahorita La regadera El baño Y aquí pues todos hacemos Las necesidades humanas Que necesitamos hacernos Igual Ese baño si lo vamos a remodelar también Aquí colgamos las toallas Para que cuando salgas del baño Tomes la toalla O antes de irte Tomes la toalla Y entres al baño Aquí guardamos como lociones Etcétera Este es el espejo El lavabo Y luego de este lado Está el vestidor No voy a abrir las puertas Para no decirles Que lado es de cada quien Diego tiene un lado Y yo tengo otro Porque es como Estas dos áreas Son como dos closets ¿Ya viste? Y pues nada No hay más que mostrarles O sea les quisiera mostrar Todos los cajones Y todo lo que de verdad hay Pero prefiero mostrárselos En un room tour En el siguiente video Puedes mostrarles La camita de panela Aquí está la camita de panela La panela duerme aquí Consumé no tiene cama Porque Consumé duerme Por cualquier lugar Como tiene pelo No le gustan mucho las camas Y luego Ese es una chimenea Que nos regaló La mamá de Diego Y esa la pusimos ahí Porque hace a veces Mucho frío en este lugar En temporada de frío Y justamente La cama de panela Está abajo Porque por aquí sale el calor Y a ella le gusta mucho el calor Por eso se duerme aquí Bueno Esto fue todo De nuestro room tour Hasta el momento Vamos al cuarto De acá enfrente Vamos Uy tiene una cosa muy especial Otra vez Tiene una cosa muy especial El siguiente cuarto Está en esta puerta Pero antes de entrar A este lugar Hay otro espacio De este lado Donde tenemos una computadora De este lado Hay una pared Donde hay como Premios o reconocimientos Pero más que eso Como que es un espacio Que nos recuerda La pasión O a lo que nos dedicamos Y a lo que nos gusta hacer Aquí hay una placa 150 representaciones Del home frankenstein Un musical que yo hice Como bailarín Y era asistente de coreografía Y Diego era productor ejecutivo De este musical Y esa placa La develó El difunto Javier López Chabelo ¡Ah no más! No me acordaba Lo editamos Develó gentilmente Javier López Chabelo Hay blinks Por ejemplo Ahí están nuestras placas De unión de seguidores De serviseguidores Este me lo dieron Cuando bailé En el Teletón en Miami Con Mira quien baila Por ejemplo Esto no es un premio Esto es nada más Un reconocimiento Algo que te recuerda Algo que hiciste wey Tenemos los premios Tú al mejor Rose 2.0 Junto con Kime Ponch Esta corona de YouTube YouTube lo coronó Como el mejor YouTuber En una sesión de YouTubers Que tuvimos en Los Ángeles ¡Oh! ¡Tu placa! La placa del CEA Esto es lo que avala Que Diego estudió la actuación En el CEA Solamente te dan una placa Para decirte que te graduaste Y aquí está Mira Centro de Educación Artística Certifica que los siguientes alumnos Completaron la carrera de actuación Esta placa Nos la dio un grupo De todos ustedes Que es un grupo de fans Que son increíbles Nos la dieron ustedes Y así Este es un espacio lindo ¡Oh! Muy lindo wey Estas fotos Son fotos muy personales Y familiares Están muy buenas Las voy a enseñar ¡Oh! Esa es súper Jorge que nadie veía Esta es una foto Que nadie vio Pero sin premio Esto es súper linda Luego ¡Uf! Esas fotos nunca las hemos sacado También Un día que estábamos grabando Una campaña en el jardín Llegaron Alex y Dan A cenar Sí Y les tomamos esas fotos Estas fotos Ni sabía que estaban ahí Pero qué bonito Que las encontraron Eso de allá atrás ¿Qué? Eso es cuando dijeron nuestro nombre El sobre que dijeron nuestro nombre Cuando ganó Ganó ¡Ah! Ganador Rolls 2.0 Es para Ruler 1 Digamos que es un gran lugar Para los recuerdos exitosos Pero ahora sí Vámonos al cuarto Que nadie conoce Que nadie sabe Qué hay detrás de esta puerta Porque allá hay una habitación Y que me da pena Que vean Porque está hecho el desmadre Bienvenidos al cuarto ¿Vale? Consume a dormir ¿Dónde está? Consume a dormir Mira esto Por favor No sé si alguien en su casa Tiene un cuarto como este Donde guardan puras cosas Pero también guardan Los zapatos La ropa que ya no cabe En el closet Las colecciones abandonadas Hasta guardo las cenizas De mi perro anterior No manches ¿En serio? Jacinta Mira un perrito anterior Que Diego tuvo Que se murió Y cuando yo lo conocí Jacinta todavía existía Tengo una colección De señores caras de papa Que ni siquiera está completa aquí Hay varias cajas todavía guardadas Todos Absolutamente todos Son regalados Pero yo quiero decirles Que creo que en la cámara Se ven poquitos Pero miren Atrás hay más Muchos, muchos señores Caras de papa De todos los personajes Miren todos los que hay allá Aquí hay más caras de papa En el video del room tour Metemos toda tu colección Pero hay que arreglar este cuarto Y utilizar pues este mueble Que está lleno de cosas Estoy de acuerdo Hay unas cosas increíbles En este mueble Por ejemplo Que nunca les hemos enseñado Por ejemplo Recuerdos como La revista donde salió Jorge En la portada Estilo de Efe Ahí estoy yo Qué cabellera No hombre Qué bárbaro Con todo el elenco de hoy No me puedo adelantar Los principales Y también este mueble Hay un pedazo lleno De puros programas De mano de lujo A ver saca uno ¡Órale! Salió el de Charlie De obras de teatro Que nos hemos ido a ver A diferentes partes del mundo En todas hemos comprado Un programa de mano de lujo Y los guardamos acá Pero lo va a poner chido Y se los enseñamos uno por uno Todo eso es ropa Que hemos sacado Y que pensamos donar O hacer algo positivo Con todo eso Esto es un desmadre Les juro Les juro Te juro Que voy a arreglar esto Yo te ayudo Te lo prometo también Ahora sí Ahora sí podemos decir Que les hemos enseñado Todos los rincones De nuestra casa Solamente nos faltó Abrir los cajones Pero lo vamos a reservar Para otro día Oigan Nosotros seguimos pensando Que nuestra casa Se sigue viendo Mucho mejor de noche Y aunque nosotros La disfrutamos Tanto de día Como de noche Hoy cerramos el video Así Compartiendo con ustedes Algo que es nuestra vida Que es nuestro día a día Y que moríamos de ganas Por compartirlo Les dijimos Que uno de nuestros lugares Favoritos Era este Con el fuego en frente Donde venimos siempre A pensar mucho En lo que queremos crear Para todos ustedes En nosotros Y en muchas cosas Que son especiales Para nuestros niños Te prometo Que una de esas cosas especiales Eres tú Gracias por seguir aquí Gracias por suscribirte No seas un ruler de closet Atrévete a darle Suscribirte Nada te cuesta Y es gratis Los amamos Adiós Ahora sí vamos a cenar Me muero de hambre Gracias por ver el video